Estamos con Alberto Crito, técnico agrícola de AgroServicam, distribuidora de Ascensa para la zona de Aldea Quintana, Córdoba. Alberto tiene una gran experiencia asesorando a agricultores incorporando las soluciones de Ascensa en sus programas de tratamiento en el cultivo del olivar. Me gustaría saber tu opinión como técnico, cómo has recibido nuestra nueva incorporación en olivar del Flecha Suprem. El Flecha Suprem viene a completar un catálogo en Ascensa muy bueno para olivar. Nos viene a reponer también la falta del cobre, las limitaciones que teníamos y la verdad es que es muy bien. Hemos estado muy contentos esta primavera con las lluvias que hemos tenido, teníamos miedo al repilo, a ver cómo iba a dar la cara. Hemos dado el tratamiento preventivo con Flecha y muy bien, nos ha controlado fenomenal. También nos gustaría saber, ya que ya has muchísimos años y llevamos muchísimos años también, aparte de tú usándolo y este producto en el mercado, que nos comentaras tu experiencia con el COVID-Nexporte. Es un producto muy seguro. Cuando lo recomendamos al agricultor, el agricultor de momento lo relaciona con calidad, con buen manejo y luego tenemos un control de las enfermedades del olivo muy bueno. En repilo es verdad que se han bajado las dosis, se han bajado el número de aplicaciones, pero al complementarlo con el Flecha, pues estamos metiendo dos tratamientos de COVID-Nex y entre medias alguno de Flecha y por ahora, perfecto. Aikido es un producto ya también que lo conocemos en Ascensa, lleva varios años en el catálogo y este año hemos utilizado Aikido para Prae en Olivar. Un año especial porque ha habido mucha cantidad de plagas que tuvimos que tratar pronto, entonces recomendamos a Aikido y los resultados han sido bastante buenos. El Delta S es otro de los insecticidas del portfolio de Ascensa en Olivar y bueno, pues cuéntanos la experiencia y el posicionamiento que tú le das dentro de este cultivo. Ahora mismo la verdad que Delta viene a suplir un poco el uso del dimetodato y entonces a nosotros nos ha dado una herramienta más para combatir este tipo de plagas, tanto traescarpófaga como mosca que daremos tratamiento en los próximos días. En cuanto al control de mala hierba, tiene una larga experiencia también con el diflufenicán al 50, es decir con el mohicán 50. ¿De qué forma trabajas con este producto? El mohicán lo utilizamos en preemergencia de mala hierba. Normalmente en otoño, las primeras aguas de octubre o así solemos utilizarlo. La mezcla con el eusuper, pues nos está yendo bastante bien, nos está funcionando muy bien, no tenemos, quizás en este tipo de oliva no tenemos todavía problemáticas de malas hierbas resistentes y demás y nos está controlando perfectamente a un coste muy bueno. El mucho escuaje es yéndonos ya a la nutrición de la planta, del olivo. No llevas tanto tiempo usando este producto, pero sí que es verdad que ha sacado en poco tiempo unas conclusiones bastante atractivas. Tenemos un producto para floración buenísimo, que nos permite al final tener una cantidad de aceituna cuajada bastante considerable. El misilcá, que ya sabemos que se usa en muchísimos cultivos, es nuestro número uno prácticamente en bioestimulación. Y bueno, nos gustaría saber de tu propia voz, ¿no? La experiencia y qué valora de este producto. Es un producto visual. El agricultor cuando tú se lo recomiendas, pasan dos semanas y viene al olivar y ve que el producto ha funcionado. Eso gusta mucho y como técnico la seguridad de que le recomiendas algo al agricultor y de momento te lo aceptan porque ve los resultados muy visuales. Haganos un balance del porforio de Ascensa en olivar. Pues en olivar tenemos un catálogo muy completo. En tema de fungicida, por resaltar, diría covine y flecha. En herbicida, mezclas de reu super y moicán. Register también, en plaza sulfurón, que se incorporó hace un par de años al catálogo y también funciona muy bien. En tema de insecticidas, hemos hablado de Aikido, de Delta, que nos cubren un gran número de plagas. Y en tema nutricional, pues tenemos desde nutres olivos, nutres cuajes, algas, el misil K, la nueva incorporación de on, que también trae muy buena tinta. Y que, por supuesto, probaremos y recomendaremos a nuestros agricultores. Tú decides Ascensa porque eres imparable.